Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio. En esta oportunidad quería comentar un poco sobre uno de los eventos más esperados del año y es con el que cerramos junio, Forbidden Door. Forbidden Door este año es un evento crossover más grande que nunca y veremos luchadores no solo de AEW y de NJPW sino también de Stardom y del CMLL, entonces será algo super grande. La cartelera ya casi está cerrada, tenemos nueve combates que irían en la cartelera principal, posiblemente diez y tres combates en el Pre-Show o Zero Hour que es como lo llaman AEW, entonces vayamos a repasar estos combates. Comencemos por la Zero Hour. En primer lugar tenemos un combate femenino y es que vamos a tener un combate válido por los cuartos de final de la Owen Hart Tournament 2024 entre Saraya y Mariah May. Estas dos luchadoras están enfrentadas en una rivalidad que también ha involucrado a Timeless Tony Storm, también ha involucrado a Mina Shirakawa y a The Out, que es la facción liderada por Saraya y es que ahora también se ha unido Anna Jay a Harley Cameron, entonces son una facción de tres nuevamente. En el anterior enfrentamiento, Saraya consiguió la victoria sobre Mariah May, entonces veremos si es que finalmente Mariah consigue su revancha o Saraya logra extender su ventaja sobre Mariah. Luego tenemos la continuación de la rivalidad entre Chris Stotlander y Willow Nightingale. Estas dos ex amigas están enfrentadas actualmente y dentro de poco se enfrentarán también por la Owen Hart Tournament femenina, pero han decidido tener una participación en Forbidden Door y es que Chris Stotlander se encuentra en su estado madre, entonces decidió retarla y dijo que consiguió una de las mejores luchadoras en el mundo para hacer equipo con ella y se trataba de Momo Watanabe de Stardom. Eso fue algo sorpresivo porque es la primera vez que Momo aparece en la programación de AEW y también Willow anunció que su compañera será nada más y nada menos que Tam Nakano, a quien enfrentó en Stardom Flashing Champions, cuando todavía era la TDS Champions, entonces tendremos un combate entre luchadoras de Stardom con AEW versus Stardom versus AEW, entonces eso va a estar muy interesante. Puede ser una de las luchas que se roba el show, así que a estar atentos a eso. Y necesitábamos realmente un anuncio como este para confirmar que estamos en la Forbidden Door y es que se anunció una lucha de tríos para cerrar la Zero Hour y todo comenzó con un reto lanzado por los ingobernables de Japón. Hiromu Takahashi y Titán dijeron que estarían acompañados por Yotasuji y querían enfrentarse a The Triangle. Sin embargo, Pentel Zero Miedo les indicó que Pac actualmente se encuentra enfocado en la One Heart masculina, entonces no estaría disponible, así que Rey Fénix hizo una llamada y consiguió un reemplazo del mismo nivel de Pac. Y se trata de Místico. Sí señores, el luchador del CMLL aparecerá en Forbidden Door y el equipo con los Lucha Brothers en un combate de tríos contra los ingobernables de Japón. Esta es la primera vez en poco más de cinco años y medio en que Místico hace equipo con Penta y con Fénix, entonces va a ser algo de lujo. En lo que respecta al Pepe Benzzi, sabemos que Hechicero se va a enfrentar a MJF. Esta es una lucha del CMLL contra AEW. Hechicero le lanzó el reto a MJF hace unas semanas, poco más, acompañado de Gates of Agony. Entonces veremos si MJF puede contra el alquimista del ring en un combate que lo va a poner a prueba en cuanto a su conocimiento técnico. Otro combate en el que un luchador de AEW tendrá que poner a prueba su conocimiento técnico es en el que se enfrentarán Orange Cassidy contra Zack Sabre Jr. de NJPW. Este combate es algo loquísimo y es algo que se va a realizar por primera vez. Entonces hay muchas expectativas sobre este combate, ya que el año pasado tuvieron buenas sinergias en el combate de Fatal de 4 en que también participaron Hook y Shibata, pero ahora sí serán Orange contra Sabre Jr. en mano a mano, así que veremos con qué nos sorprenden. The Elite ha sido muy claro en que quieren tener el control absoluto de AEW y cómo deben ser las cosas en la compañía, pero The Acclaim y Da Dias han mostrado su inconformidad ante esto. Para Forbidden Door, Da Dias no va a poder competir, pero ellos también consideraron un reemplazo de lujo y se trata de otro presidente para hacer contrapreso a los presidentes de AEW, así que trajeron a Hiroshi Tanahashi. Tanahashi no se ha perdido ningún Forbidden Door, así que era esperable que apareciera en la cartelera, así que haré equipo con The Acclaim para enfrentarse a The Onbox y Kazuchika Okada. Es muy interesante ver que, a pesar de que estén en empresas diferentes, Okada y Tanahashi, una de las rivalidades más importantes de la lucha libre en los últimos 15, 20 años, va a volver a tener un nuevo capítulo, así que esperemos con ansias que nos mostrarán. Uno de los combates más esperados de la cartelera es una revancha que tardó 14 años en concretarse, y es un combate válido por los cuartos de final del torneo en hard masculino. Bryan Danielson vs. Shingo Takagi, The Dragon vs. The American Dragon vs. The Rappage Dragon. Será un combate importante para ambos porque, a diferencia de hace 14 años, ahora están maduros, son veteranos con muchas años de experiencia, con muchos campeonatos, ambos han sido campeones mundiales en más de una oportunidad, entonces es un momento de emprende para ambos, así que veremos. Es el año del trabón, entonces, de hecho que será un espectáculo. Una rivalidad que comenzó por la custodia de Mariah May va a tener posiblemente su capítulo final y es que Mina Shirakawa se enfrentará a Timeless Tony Storm en un combate por el AW Women's World Championship. Es una oportunidad de oro para Mina, quizá el combate más importante de su carrera, al mismo nivel que el que tuvo el año pasado contra Tam Nakano en el que el World of Standard Championship y el World of Standard Championship estuvieron en juego. Entonces, veremos qué pasa. Es muy interesante cómo ha terminado este capítulo previo al combate, porque ganaron el combate de tríos, de ver si podían coexistir Tony, Mina y Mariah, pero en la celebración, Mina le rompió una botella en la cabeza a Mariah de casualidad, entonces no sabemos si Mariah va a tomar represalias y va a terminar por decidirse en apoyar a Tony o decide apoyar a su antigua compañera en Stardom y en Rose Gold y en Club Venus, Mina Shirakawa. Adam Copeland tuvo que dejar vacantes su campeonato a TNT debido a la lesión que sufrió en el combate contra Malaga y Black. Desafortunadamente la historia tenía que continuar, entonces decidieron realizar combates clasificatorios para una ladder match que se va a realizar en Forbidden Door. Los participantes actualmente son Mark Grisco, Jack Perry, Konosuke Takeshita, Leo Rush, Dante Martin y el último puesto se va a definir entre El Fantasmo y Air Fox. Probablemente sea El Fantasmo el que vaya, porque igual sería bueno que un luchador más de NJPW participe en la cartelera, entonces veremos cómo se resuelve eso. Los favoritos aquí son Takeshita y Perry. De hecho, probablemente sea Perry quien gane, debido a que Takeshita se va a ir a New Japan a participar en el U1 Climax durante el verano y sería bueno, probablemente no sea una victoria limpia para Perry, pero sería bueno para su carrera en esta época, en esta época Gil que está teniendo junto a The Elite, porque es miembro de la facción, tenga el oro y así todos los miembros de la facción actualmente tengan oro. Otro de los combates más esperados de la noche es el enfrentamiento entre Mercedes Monet y Stephanie Baker. The CEO y la primera tendrán un combate en el que ambos campeonatos estarán en juego, tanto el TBS Championship como el NJPW Strong Women's Championship. Es una revancha que ha tardado más de un año en realizarse. Se enfrentaron por primera y única vez en el torneo para coronar a la primera NJPW Strong Women's Champion. En esa noche Mercedes Monet se lesionó en la final y hay mucha expectativa a el presente de Baker. La luchadora latinoamericana está en el mejor momento de su carrera. Es campeona mundial femenil del CMLL, también en parejas. Ha competido en Japón, en el Reino Unido y es una de las cartas fuertes del Consejo. Entonces, cualquier cosa puede pasar y Mercedes Monet está en su búsqueda de combatirse indiscutiblemente en la mejor luchadora en el mundo. Así que hay mucha expectativa y esperemos un gran espectáculo. Otro de los combates esperados es la revancha de NJPW Windy City Riot y es que Tetsuya Naito se enfrentará a Jon Moxley en su revancha por el IWGP World Heavyweight Championship. Moxley ha tenido un reinado más que decente, defendiendo el campeonato en Estados Unidos y en Japón. Naito ha ido de menos a más, también tuvo la rivalidad con Jake Lee de Progressive Nova de por medio, pero ahora parece encaminado y enfocado en recuperar el campeonato. Entonces, veremos qué pasa, esperemos un buen combate y veremos si es que Naito recupera el campeonato o si es que Moxley se convierte en el campeón con más defensas exitosas en la historia del IWGP World Heavyweight Championship. El evento estelar de la noche y uno de los combates más esperados es una lucha por el AW World Championship entre Swerve Streetland y Will Ospreay. Ambos son amigos, han crecido mucho y están en el mejor momento de sus respectivas carreras, pero Swerve quiere demostrar que AW es la casa de Swerve, entonces no va a dejarse someter por Ospreay. Mientras que Ospreay intenta actualmente como el campeón internacional de AW en ser el campeón máximo indiscutible de la empresa. Así que cualquier cosa puede pasar, en el camino han tenido momentos careos y todo, pero lo que esperamos es un gran combate entre ambos. Otro posible combate en la cartelera es una lucha de tríos entre Samoa Joe, Hook y Katsuyori Shibata enfrentándose a The Learning Tree, Chris Jericho y Big Bill, quienes tendrán que buscar un tercer compañero, ya que el intento original de Jericho era traer a Minoru Suzuki, sin embargo Suzuki le respondió que con este actual Jericho, él no quiere hacer equipo y está dispuesto a enfrentarlo si ese es el caso para que Jericho recupere sus viejos sentidos. Entonces, The Learning Tree está buscando un nuevo compañero y no sabemos quién será, si es que lo encuentran, pero posiblemente sea la última lucha de la cartelera. Este año Forbidden Door tiene una cartelera realmente muy atractiva con combates que en muchos casos se realizan por primera vez, son revanchas que no vimos en mucho tiempo, tenemos luchadores de AEW, CMLL, NGPW, Stardom, entonces hay todos los condimentos para que sea uno de los mejores shows del año, así que esperemos que en la ejecución lo sea y ver qué nos van preparando en el camino a All In y también se viene el G1 Climax, el 5 Star Grand Prix y Fantástica Manía sigue de gira, así que veremos cómo se va desenvolviendo el resto del año. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!